Hoy, al renovar esta adenda de aquellos convenios de 2017, lo que estamos asegurando es la prestación, la viabilidad de uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar, como es la dependencia, la ayuda a domicilio en este caso. En definitiva, estamos hablando de políticas sociales y las políticas sociales para esta casa, para la Diputación de Córdoba, son el pilar fundamental, el pilar estructural que asegura la vertebración de toda la provincia. Siempre se habla de la Diputación de Córdoba como esa institución que tiende a buscar esa vertebración y muchas veces la entendemos como la vertebración territorial, que no haya diferencias entre comarcas, pero la vertebración es mucho más conjunta, porque también buscamos esa vertebración, esa cohesión social. En los tiempos de dificultad, y llegamos ya a unos cuantos, en estos últimos con la crisis económica también asociada a la pandemia, en los tiempos difíciles, en los momentos duros, es cuando tenemos que asegurar que nadie se quede atrás, porque no existe recuperación, no existe posibilidad de desarrollo real si no atendemos aquellas personas, familias con más vulnerabilidad, con más riesgo de exclusión, para que efectivamente esa recuperación y ese desarrollo lleguen a todos y a todas. Y por eso, con ese convencimiento y esa apuesta clara y firme por las políticas sociales en la Diputación de Córdoba desde el año 2015, y así se constata en los próximos presupuestos de 2022, hemos más que doblado el presupuesto destinado a políticas sociales, en todos sus sentidos. Efectivamente, una cantidad de recursos notables, esos 52.759.000 euros, una cantidad de horas de servicio que supera los 3.652.000 horas, y sobre todo esa cantidad de contratos, ese empleo directo que genera de más de 2.500 contratos. Esas cifras hablan de la importancia en lo formal, pero lo que significan realmente esas cifras tan elevadas, tan llamativas, es que efectivamente estamos asegurando uno de los derechos de la ciudadanía, que es el derecho a ser atendido, más allá del derecho a poder recibir esa ayuda a domicilio en tu pueblo, en tu casa, en tu hogar, lo cual también implica ese trabajo en la lucha contra el despoblamiento, en definitiva esos derechos sociales que estamos asegurando. Pero si la ayuda a domicilio resulta, por tanto, rentable socialmente, también lo es, y todavía más desde un punto de vista de desarrollo económico, empleo, porque supone que ese sector de la población, fundamentalmente mujeres que tienen especial dificultad a la hora de acceder al mercado laboral, encuentran ahí un nicho de empleo muy interesante y que está generando esos puestos de trabajo, esos contratos, también en nuestros municipios, con lo cual volvemos a hablar de lucha contra el despoblamiento. Hemos incorporado ya, lógicamente, ese aumento en el precio de la hora, hasta los 14,6 euros. Nos hubiese gustado que se hubiese podido llegar a lo que habíamos demandado desde un principio, esa subida hasta los 16 euros, pero seguiremos reclamándolo y seguiremos demandándolo para poder alcanzar realmente ese tope, ese precio que sea justo y que permita la viabilidad del servicio y, por tanto, la viabilidad de seguir prestando y asegurando este derecho y este pilar fundamental del Estado del bienestar. Mi reconocimiento a todos los alcaldes y alcaldesas que juegan un papel fundamental a la hora de articular la prestación y de asegurar, efectivamente, la buena ejecución, el buen destino, el buen uso de todos estos recursos de la generación de ese empleo y de la prestación en definitiva del servicio. Es un servicio que los alcaldes y alcaldesas valoran en su total medida, conocedores como nadie de la importancia de lo que supone en su municipio y, por tanto, ahí también seguimos de la mano, Diputación y Ayuntamiento de la provincia, en la colaboración para asegurar esa cohesión social, esas políticas sociales, ese desarrollo cohesionado y vertebrado de toda la provincia. El próximo año son 15 años de la forma de colaboración que se instauró en esta Diputación Provincial con los ayuntamientos de la provincia para prestar este servicio, un servicio de calidad en lo que se refiere al servicio de ayuda a domicilio. Yo creo que es también un ejemplo de colaboración entre Administraciones, Administraciones locales, provinciales y autonómicas y también la parte del Estado en la parte de financiación que le corresponde, sobre todo, como digo, un ejemplo de colaboración entre Administraciones y Administraciones locales para desarrollar políticas y políticas de calidad, sobre todo políticas que están adaptadas o pensadas en el bienestar y calidad de vida de las personas y unas políticas de proximidad, políticas en las que se lleva a cabo todo el trabajo del servicio de ayuda a domicilio en nuestros pueblos. Este tipo de recursos que establece la ley de dependencia, como es el servicio de ayuda a domicilio, es la prestación plantada mayoritariamente por el sistema de dependencia en Andalucía, con más de 125.000 personas dependientes atendidas mediante este recurso y también en nuestra provincia. A lo largo de todo este tiempo, este recurso no ha estado exento de dificultades, por recordar la crisis del 2012 y la actual pandemia que seguimos padeciendo. Yo creo que es de los mejores instrumentos, coincidiréis conmigo que es de los mejores instrumentos y los más eficaces a la hora de combatir el envejecimiento de nuestros municipios y también luchar contra la despoblación. Son líneas de trabajo y políticas que han estado muy presentes en todo y cada uno de los presupuestos de la Diputación Provincial. Luchar contra el envejecimiento, sobre todo aplicando esta política de cuidado a nuestros mayores y, como decía, luchar igualmente contra la despoblación del territorio, porque gran parte del empleo que se genera son personas jóvenes, mujeres fundamentalmente y mujeres de nuestros pueblos. Estamos hablando de que este servicio de ayuda a domicilio en la provincia de Córdoba es capaz de generar 2.500 empleos directos, estables y no deslocalizados y, como decía, con ese perfil de mujer joven y vecina del municipio. Y, en este sentido, en este próximo 2022, desde el IPBS queremos renovar este compromiso con vosotros y vosotras, con todas las corporaciones locales, todos los ayuntamientos, con el reto, como decía, de atender a más de 7.500 personas dependientes, con una carga de trabajo superior a las 3,5 millones de horas de trabajo, con una inversión superior a los 52,7 millones de euros y generando un empleo, como mencionaba anteriormente, en torno a 2.500 empleos directos. A pesar de estas cifras, que son muy importantes, como mencionaba también al principio de mi intervención, no podemos olvidar que detrás de todo este trabajo, conjunto, como decía, entre Administraciones, hay nombres, apellidos, hay caras de vecinos y vecinas que están recibiendo este recurso en nuestros pueblos. Detrás de este trabajo están Carmen, está Juana, está Antonio o está Fernando. Como objetivo para el 2022 Reto, nos planteamos cuatro retos importantes. En primer lugar, trabajar y apostar por el cambio paulatino de este servicio hacia una atención cada vez más personalizada y centrada en la persona. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo de todos y cada uno de los que estamos trabajando en los servicios sociales. Un segundo reto u objetivo es reivindicar, entre todos, a la Administración de la Junta de Andalucía para que aplique las medidas contenidas en el plan de choque de la dependencia dictada por el incerso. Y me estoy refiriendo a incrementar la intensidad horaria de los dependientes moderados, que, como conocen, actualmente está fijado en 10 horas mensuales, cuando la propia norma establece que puede ser superior hasta llegar a las 20 horas. Un tercer objetivo o reto para este 2022 era apostar por la especialización y la diversificación del servicio, para que sea capaz de dar una respuesta adecuada a las demandas tan dispares que existe en la casuística en el día a día en este trabajo, como pueden ser demencias o cuidados de larga duración. Y, en cuarto lugar, pero no menos importante, seguir apostando por la formación de los cuidadores y de las cuidadoras y mejorar la calidad del empleo generado en nuestros pueblos mediante la implantación del servicio de ayuda a domicilio. Sin el compromiso, yo estoy seguro que vamos a tener, y la complicidad de todos y cada uno de vosotros, no podríamos conseguirlo. Por eso quiero pedir ese compromiso de todos los ayuntamientos, de todos los responsables municipales, no solamente alcaldes, alcaldesas o tenientes de alcaldes, sino también concejales y concejales de servicios sociales. Gracias por ver el video.